Salve María, bienvenidos a este comentario del Evangelio del lunes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario. Y nuestro Señor Jesucristo hoy va a llamar. ¿A quién va a llamar? A dos personas en concreto, pero también a usted, a mí, a toda la humanidad. ¿Cómo nos va a llamar? ¿Qué actitud debemos tener? Pensemos y preparémonos, porque la aclamación del Evangelio dice No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Muy bien, estamos en un trecho del Evangelio de San Mateo. Y hoy se le van a acercar dos personas a nuestro Señor Jesucristo y le van a decir, Señor, te seguiré. Miren, en aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Recuerda que una escriba es aquel que transcribía o aquel que escribía la ley. Ellos sabían mucho de la ley, sabían mucho de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas eran unas personas eruditas, eran unas personas que conocían propiamente cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo, las palabras de los profetas, etcétera, etcétera. Jesús le respondió, miren lo que le dice nuestro Señor a este letrado. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Cuál es esa respuesta tan rara de nuestro Señor? Viene otra persona y se le acerca a nuestro Señor. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le responde, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Alguien podría decir, pero Señor, alguien podría decir, pero Padre, tan raro nuestro Señor Jesucristo. La gente lo va a seguir y Él lo rechaza. Un momento. Primero, la elección siempre parte del propio nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese lo que Él dijo una vez. Entonces, no fuisteis vos quien me elegiste, sino fui yo mismo quien os elegí. Entonces, la elección parte primero de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, cuando uno se va a entregar a Dios, debe hacerlo con generosidad, con alegría, con cariño. Perdón lo que voy a decir, pero a Dios no se le da las sobras. No se le da aquello que me sobra, el tiempo que me sobra, la actitud que me sobra, el talento que me sobra. No. A Dios se le entrega todo y por entero. Y estas dos personas querían entregarse a nuestro Señor Jesucristo, pero como que dándole una sobra. ¿Por qué? El primero, el letrado, tenía un fondo grande de interés. Si yo sigo a Jesús, a este hombre que hace tantos milagros, a este hombre tan famoso, yo seguramente también seré famoso. La gente me pleiteará cortesías, me tratarán súper bien, tal. Y nuestro Señor dice, si me voy a seguir, me voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Me voy a seguir en la aprobación, en la escasez, en la lágrima, en la cruz. Me voy a seguir enteramente. No me voy a dar sólo lo que puede ser la sobra de su tiempo o aquello que puede convertirse en una vanagloria. La segunda persona que se le acerca a nuestro Señor lo quiere seguir, pero con ciertas reglas, ciertas restricciones que la propia persona da. No es que enterrar a los papás o hacer una obra de caridad o tener una estima grande a la familia sea malo. Por el contrario, la caridad empieza por casa. Pero cuando uno va a seguir a nuestro Señor, no le puede poner como que en condiciones, trabas. Señor, sí, claro, yo te voy a seguir, pero bueno, entonces yo tengo tal capricho, yo tengo tal inclinación, yo tengo tal mala compañía, yo tengo tal mala costumbre. Yo te sigo, yo te adoro, pero no me pidas que renuncie a esto. Y muchas veces nosotros los cristianos escuchamos el llamado de Dios, pero le queremos servir a Dios con las obras y con condiciones. Por eso es que la aclamación del Evangelio, como ya la leí, dice, no endurezcáis hoy vuestro corazón. No endurezcamos el corazón. Entreguémonos generosamente. Si yo soy padre o madre de familia, seamos padres, madres cristianamente. Eduquemos a nuestros hijos en la fe. Si yo soy profesional, comportémonos en el trabajo como Dios manda, con la honradez de vida. Sin habladurías, sin chismes, sin hacer negligentemente nuestra labor. Si yo soy estudiante, estudiemos para la gloria de Dios y para poder tener el conocimiento de poder servir a los demás y llevar dignamente mi vida. Si yo soy religioso o religiosa, que yo pueda servir a nuestro Señor enteramente, no teniendo en mi corazón caprichos o una obediencia sesgada a mis superiores o a la regla. No endurezcamos el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar la voz del Señor. Y esa voz siempre va a venir con tonos de generosidad y de dar todo hasta las últimas consecuencias. Digámosle a la Santísima Virgen, ella que siguió a Jesús hasta las últimas consecuencias, con alegría, que podamos hacer nosotros exactamente lo mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siena sobre ustedes y permanece a siempre. Salve María. Salve María.